30 grados, alta temperatura y está para... Está para un helado siempre, Sergio. Para un helado, sí. Elija gusto. Chocolate con almendras, una bomba. Ahí vamos de la mano. Y el otro gusto mío preferido, el dulce de leche. Chocolate y dulce de leche. Chocolate y dulce de leche. Es una combinación. Y si el dulce de leche viene con esas cositas de chocolate, o con un poquito de esas galletas también de chocolate. Con chiquitas. Bueno, mirá, Sergio. Después no me cierre el traje, pero ¿qué quiere que le haga? Crece el consumo de helado, aun cuando el precio por kilo está superando los mil pesos y en algunos lugares, en los artesanales, sobre todo, que llevan otra tarea. Según la marca, según la fábrica. Claro, lo supera ampliamente. Pero, ¿sabes qué? Los mendocinos, los que amamos el helado, dentro de las posibilidades, no lo abandonamos. Lo invitamos a tomar un helado. Sean de franquicias más populares o de elaboración artesanal, los mendocinos tienen debilidad por el helado. Y con la llegada del calor, como el de esta semana, la preferencia se multiplicó. Sí, la verdad que ha subido ampliamente la venta de helados con estos días de calor. La tendencia ha sido grande. Carolina, ¿ha subido la venta estos días? ¿Has notado que ha crecido con el tema del calor? Sí, eso que estamos a fin de mes, sí. La variedad en la lista de sabores es amplia, pero los clásicos no pierden vigencia. ¿Qué tipo de helado es el que más se vende? Y la gente siempre se inclina más por el de dulce de leche. A los niños, generalmente, les encantan los clásicos de agua, que es el de frutita, naranja. Sí, les llama mucho la atención los colores. Entonces, se van por el crema del cielo. ¿Con respecto a los precios, cómo están? Bien, los precios, nosotros generalmente lo hemos mantenido. El helado, si bien somos nuevos en este rubro, va teniendo un aumento que se aumenta como tres veces durante el año. Y veníamos con el último aumento del año pasado. Así que ahora seguramente va a tener un pequeño incremento, que es lógico, porque van aumentando las materias primas. El verano pasado, el kilo costaba 700 pesos, pero hoy ya cruzó la barrera de los mil. Se viene una suba próximamente, seguramente en unos días. ¿Cuánto está el kilo de helado? Está en mil. Va aumentando de 10%, a veces un 10, un 15, pero generalmente se mantiene un 10% el aumento. Que calor, que calor, que calor, que calor, para la muñeca.